Necesitado Necesitado Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ay, 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 ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Yo quiero vivir Un día a la vez Amor 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 Que hoy está peor, es mucho el dolor Hay mucho egoísmo y mucha maldad Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ay, ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Música 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 Música